... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche hablaremos por supuesto del tema, del anuncio del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, de estar estudiando su renuncia al cargo debido a sus problemas de salud y a los de su esposa. El vicepresidente salió hoy a los medios a decir que no descarta decir adiós al gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo fue claro al decir que si el presidente Juan Manuel Santos o el presidente del Senado, Roy Barreras, le piden la renuncia, aceptaría de inmediato. Sin embargo, hace algunas horas el presidente Santos lo apoyó en público y dijo que la decisión solo la tiene Angelino. Debe el vicepresidente renunciar, debatiremos aquí esta noche. Y el segundo tema será la polémica decisión del alcalde de Bogotá de crear una nueva empresa pública para la recolección de las basuras, decisión que trae recuerdos de mal servicio y corrupción sin límites. El alcalde Gustavo Petro anunció la creación de la nueva empresa pública de recolección de basuras con las que promete que 11.500 familias recicladoras se van a beneficiar del pago de la recolección de las mismas. Entonces, ¿funcionará esta estrategia con tintes populistas, dicen algunos? ¿Está el acueducto de Bogotá preparado para esta responsabilidad? Hoy debate aquí en 360. Y al final hablaremos de una particular campaña por la red social Twitter que busca concientizar acerca del cáncer. Y hablamos de la campaña Cancer Tweets, impulsada por la Liga contra el cáncer de Bogotá, en asocio con la firma Leo Burnett, que creó siete cuentas de Twitter equivalentes a siete variantes de la enfermedad, para seguir y conceptuar a miles de usuarios. ¿Qué tan atentos estamos los colombianos a los síntomas de una enfermedad que no perdona a nadie? ¿Y qué precedente marca el cáncer virtual en todo el país? Lo batiremos aquí, esta noche. Y no se vayan, ya empezamos con nuestros invitados. Y para debatir acerca de lo que significa el anuncio del vicepresidente Angelino Garzón de considerar la renuncia a su cargo, están esta mesa, esta noche con nosotros, Ancísar Marroquín y el concejal Antonio Zanguino Caballeros. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti y por supuesto un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y a nuestro compañero de debate y de mesa en la noche de hoy. Y vamos a ampliarlo y vamos a debatir en grande. Ancísar, este tema no es nuevo, es un tema que ha estado en la palestra ya durante varios meses. Y lo hemos debatido en diferentes instancias. Ahora, para recapitular un poco, lo que sucede es esta nueva información que revela que el vicepresidente Angelino Garzón también tiene cáncer de próstata. Él ha dicho evidentemente que considera abiertamente la posibilidad de una renuncia, pero que tenía que pedírsela, ya sea el presidente del Senado, Roy Barreras, o el presidente Juan Manuel Santos. En ninguno de los dos casos eso va a ocurrir. Ha recibido apoyo total del presidente Juan Manuel Santos y lo acaba de hacer hace unos minutos, hace contados media hora, 40 minutos. ¿Cómo viste el caso del vicepresidente? Mire, de carácter general, antes que nada, Hassan, yo creo que llega el momento en que los funcionarios públicos en Colombia tienen que entender que tienen una responsabilidad pública y que sus temas personales no deben trascender la esfera de lo público. En ese sentido, mire, yo pienso que para todos ya es muy conocido las dificultades de salud del vicepresidente. Y él es un hombre que ha tenido una trayectoria muy grande, y sobre todo como representante de los actores sociales, y ha estado en los últimos gobiernos, yo pienso que ha estado durante los últimos tres gobiernos en el Ejecutivo. Mire, yo pienso que ya como enfermo, además su señora enferma, ya es hora de que el vicepresidente dé un paso acostado y dejemos esos espacios para debatir los otros temas del país que nos hacen falta. Yo pienso que eso le haría bien, le haría bien al país. ¿Usted lo ve también en el marco de lo que significa la misma vicepresidencia como tal? La figura. No obstante que la figura ha estado bastante cuestionada en los últimos tiempos, ha sido bastante... Han tratado hasta de acabarla. Han tratado de acabarla. Me parecería que justamente con eso fortalecería más la figura en la vicepresidencia. Más cuando acabamos de salir de un fenómeno, de una enfermedad del presidente de la República, en donde allá, como uno no sabe cómo le va en el quirófano a un paciente cualquiera, estamos ante la alternativa y si no nos va bien, ¿qué pasa con el vicepresidente? Afortunadamente lo hemos visto al presidente fortalecido y en un estado de salud, por lo menos visualmente, perfecto, en todas las condiciones. Esperemos que así siga. Pero una última cosa, José. El tema es que hay decisiones de los funcionarios públicos que tienen nada más incidencias muy grandes en el aspecto económico. Hoy, las finanzas del mundo entero, y desde luego del país, y ahora que tenemos una integración de bolsas, y hay un gran programa de inversión extranjera, en que se necesita tener estabilidad. Entonces, donde se necesita mostrarle al país, a los inversores y al mundo, que hay una estabilidad. Lo importante es lo que usted dice, y ahora también lo vamos a discutir en el plano y en el marco, de lo que significa la misma vicepresidencia. Muchos dicen, mire, y hemos discutido acá, la vicepresidencia realmente es, el símil no es el mejor, pero es un hallante repuesto. Y lo que hay que mirar realmente es, si es acorde o no a las circunstancias que vive el país, qué tanto puede afectar la salud del vicepresidente. Concejal, ¿cómo lo vio usted? Porque eso todos los días tiene nuevas aristas. El tema del cáncer de próstata, pues es una nueva arista, y le da una nueva connotación también al tema de este debate. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, primero hay que decir que quiso el constituyente de 1991, que el vicepresidente de la república, o mejor, el funcionario que pudiera reemplazar, temporal o definitivamente al presidente, fuera un funcionario elegido popularmente, en un designado de la república. Yo estoy de acuerdo con ese espíritu del constituyente. Creo que el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, merece decidir sobre quién pudiera reemplazar, temporal o definitivamente, al presidente de la república. Me parece que allí el criterio de voluntad popular es definitivo. Se le ve mayor legitimidad. Yo le veo mayor legitimidad, y me parece que es un avance importante en relación con la figura del designado luego. Entonces, quiere decir que yo no comparto la idea de acabar con la figura del vicepresidente de la república. Segundo, yo creo que el problema del vicepresidente no es un problema en relación con su salud exclusiva del vicepresidente. Hemos visto que hay funcionarios del primer nivel de la administración pública en el país, el alcalde de Cartagena, el propio alcalde de Bogotá, el propio presidente de la república, que han tenido quebrantos de salud y que han pasado por circunstancias especialmente difíciles. Aquí lo importante es que la sociedad colombiana ha avanzado a que eso sea de dominio público, a que sea un asunto que no esté confinado al ámbito de lo privado. Yo recuerdo, digamos, los rumores que habían sobre la salud, incluso sobre la manera como terminó mentalmente el presidente Barco su mandato. Pero eso era un asunto que se comentaba, pero que hacía parte del ámbito de lo privado. No se ventilaba, no se ventiló, no fue materia de un debate público. Hoy lo es. Creo que el presidente Santos, digamos, fue ejemplarizante en la manera como le comunicó al país su quebranto de salud. El vicepresidente Garzón ha hecho, digamos, también lo propio. Me parece que con el anuncio de su cáncer de próstata siguió el ejemplo del presidente Santos. Y por fortuna, por fortuna, el país no ha tenido que discutir, ¿sí? Si había que sustituir al presidente de la república porque tuviera quebrantos de salud. Tan graves como los que tuvo el vicepresidente en su momento. Pero quiero terminar con esto, Hassan. Yo creo que hay una decisión que es muy del fuero personal del vicepresidente Garzón. Como lo ha dicho el presidente Santos. En eso coincido yo con el presidente. Un apoyo total. Es decir, un apoyo total. La decisión la toma usted. Él debe valorar y si él toma una decisión en el sentido de separarse del cargo, como ha dicho que lo está considerando, pues cuando eso ocurra, pues habrá que acudir a los mecanismos institucionales que tiene prevista la constitución y la ley para resolver ese impasio. Mire, importante porque además, Ancísar, esto pone en el tapete una configuración muy interesante. Dice, cuando hay un apoyo del propio presidente, un apoyo incondicional, cuando se le dice abiertamente, mire, a mí no me puede decir Angelino que yo le pida la renuncia porque no se la va a pedir. Es decir, esto es una decisión propia de él, interna, íntima. Esto no cambia también mucho lo que algunos han considerado una persecución, una persecución política, podríamos decirlo, contra el vicepresidente. Sí, mire, lo que pasa es que a mí me parece que una cosa es verlo desde el Ejecutivo y otra cosa es verlo desde el Legislativo. Desde el Legislativo puede haber una serie de intereses, dependiendo de las fuerzas que están representadas aquí, en qué hacer o no hacer en determinado momento coyuntural y con cuál o tal funcionario público. Y otra cosa es el presidente de la República, como primera magistratura, que le compete, y le compete decirle a su presidente, usted es mi segundo. Pero mire, mire el contenido también, está diciendo, yo respaldo en todo. Y en todo es incluso si usted decide renunciar. Incluso en eso, que eso es lo que hay que tener en cuenta, porque es que, más allá de las características humanas, más allá de lo que le pueda afectar a uno como ser humano, está el deber ciudadano de ser el segundo al mando de esta nación o eventualmente el primero. Una norma, una norma que justamente por eso ha tenido tanto debate. Mire, hagamos una pausa muy breve, la primera de esta noche aquí en 360 grados, y ya regresamos con nuestros invitados para seguir debatiendo lo que significa, por supuesto, el tema de la salud del vicepresidente Angelino Garzón, y si está dentro del marco de su voluntad poner la renuncia sobre la mesa o no. Ya regresamos, no se vayan. Reiterarle nuestra amistad y nuestra solidaridad. Y le dijimos, y le dije, que cualquier decisión que él tome, tendrá mi total y absoluto respaldo. Él es la persona que puede y tiene los suficientes elementos de juicio para decidir qué tipo de decisión debe tomar. Y por eso respetamos eso y cualquier decisión que tome va a contar con mi total y absoluto respaldo. Escuchamos al presidente Juan Manuel Santos, regresamos a 360 grados, y es un placer darle la bienvenida también a Jaime Arrula, ex magistrado, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con ustedes. Usted conoce muy bien este tema y la figura del vicepresidente. En esta coyuntura, ¿alguna vez se llegó a imaginar, a poner el supuesto de que de pronto esto podía ocurrir con la figura del vicepresidente? Esto puede ocurrir con cualquier funcionario particular, público, pero yo tengo una lente un poco diferente. La figura del vicepresidente en Colombia es bien curiosa, porque no tiene cargo, no tiene funciones, no tiene sueldo, no tiene competencias. Lo único que tiene que hacer el vicepresidente, según nuestra constitución, es esperar. Está en una especie de stand-by, pendiente de si al presidente le ocurre una falta temporal o absoluta. De lo contrario, no tiene funciones. Por eso, los vicepresidentes nuestros, en los últimos años, han sido o ministros, o embajadores, o altos consejeros presidenciales. El vicepresidente actual, doctor Angelino, el cargo que tiene no es de vicepresidente, porque según la constitución, eso no tiene competencia. El cargo que él tiene es de alto consejero presidencial, porque el señor presidente de la república, también con fundamento en la constitución, le permite que le asigne funciones o competencias, o que lo designe en cualquier cargo de la administración pública. Luego, la función debe ser alto consejero presidencial, y es del libre nombramiento y remoción del señor presidente de la república. O sea, que si él está enfermo, él tiene que declararse sin incapacidad para el cargo que actualmente está desempeñando. Pero no para un cargo que no va a ocupar en el momento. Y es que ese cargo, según la constitución colombiana, solamente se le ve operar cuando falta el presidente. El argumento de quienes están en este momento diciendo, el problema es justamente ese. El problema es que si se llega a necesitar en un momento, en una coyuntura, no esté capacitado no para ejercer el cargo que ejerce ahora, sino el que podría llegar a ejercer en el futuro de manera temporal o permanente. ¿Ese argumento es válido en su apreciación? De ninguna manera. Mire que eso es una eventualidad. Eso puede pasar hoy, mañana, pasado mañana, o no pasar en los escasos dos años que le quedan al presidente Santos. Entonces, a él hay que examinarlo en el momento en que vaya a asumir funciones presidenciales. Y así lo estableció la constitución. Antes no. Porque el Senado puede examinar la capacidad de quien ejerce la presidencia, pero no quien eventualmente puede ejercerla en uno, o puede que nunca. Es decir, que en este momento hacerlo sería anticiparse a algo que no ha ocurrido y por lo tanto cualquier evaluación médica no está en el caso. Como dicen los campesinos, sería ensillar sin traer la bestia. Exactamente. Y Roy Barrera estaba ensillando, pues antes de comprar la bestia, cuando pidió el examen médico del vicepresidente de la República, cuando no había la circunstancia de relevo del presidente titular. Quedó solo en ese debate, ¿no? Igual al final prácticamente el apoyo que tenía en ese sentido no fue respaldado. Pero mire, antes de que vuelvan a intervenir, porque Ancisa también quiere intervenir, veamos qué dijo justamente el día de hoy el vicepresidente Angelino Garza. Veamos las declaraciones. La decisión es la siguiente, el más interesado en la salud de Angelino Garzón y de su esposa, Montserrat Muñoz, es Angelino Garzón. Yo soy el más interesado y por lo tanto dentro de mi agenda de trabajo está la posibilidad que yo presente, mi renuncia como vicepresidente de Colombia al presidente del Senado para que la someta a la plenaria del Senado y de la Cámara y que sea la plenaria del Senado y Cámara quien decida sobre la suerte del nuevo presidente o vicepresidenta de Colombia. Es el Congreso en pleno quien decide quién es el vicepresidente o la vicepresidenta en Colombia. Y obviamente que yo reitero aquí que como vicepresidente cumplió con mi deber que era defender la constitución, la democracia y al presidente Juan Manuel Santos como el presidente legítimamente elegido en Colombia. Es indudable que esto es un hombre que ha pasado por una situación muy complicada, es muy valiente, es decir, bypases, derrame cardiovascular, cáncer de próstata ahora, y está poniendo la cara y está dando su opinión y frente a lo que muchos han considerado una persecución política ha dado la pelea de la manera más digna y más frentera posible, con una gran altura. Esa escuela del Partido Comunista es brava. Bueno, Ancízar, ¿qué dice usted al respecto? Porque también, mire, se ha mencionado el caso del senador Roy Barreras, presidente del Senado, de la Comisión Médica y demás, pero ya después de ver a un presidente como el presidente Santos diciendo, mire, la decisión no es mía, la decisión no es del Congreso, la decisión es de Angelino, ¿eso cómo deja la película? Mire, eso deja el balón, más que la película, el balón en el campo del vicepresidente. Y en su papel patriótico que pueda tener. Angelino, sin lugar a dudas, es un gran luchador. ¿Su esposo tiene el canso? Ha demostrado, a menos en el ejercicio de los sectores sociales y de la política, ser un gran luchador. Yo pienso que Angelino termina muy bien, como dice el presidente, una carrera de política bastante grande. Atrás les decía que él ha sido uno de los pocos presidentes que ha estado con los últimos tres presidentes, en los últimos tres gobiernos. Ha tenido esa capacidad de representación de los sectores sociales en las distintas administraciones. Pero mire, desde la ciencia política se crea la figura del vicepresidente para que justamente en un eventual caso no haya una vacancia, o si no, no se habría creado. ¿Para qué? Esperemos si algo pasa y si no pasa, pues no sabemos qué hacemos. Él lo dice. Yo tengo los mismos nueve millones y medio de votos que tiene el presidente Santos. Igual son míos, porque yo fui elegido de manera popular. Bueno, sin exagerar desde el punto de vista electoral. Pero bien, el tema es que se crea la vicepresidencia justamente como una eventualidad. Y uno podría pensar, el presidente Santos o cualquier presidente se puede enfermar. Le puede pasar algo, acaba de salir del quirófano el presidente. Algo puede pasar. Pero justamente eso se trata desde la ciencia política de que haya un tránsito libre, suave y estable en el Estado y en las instituciones. Pero mire lo que está diciendo el doctor Arrula. Le dice lo siguiente, dice, mire, esto hay que evaluar en el momento que llegue a pasar. Antes no se puede. Pues imagínese, con el juego de escenarios, planteémoslo, le pasa, recae el presidente Santos, el vicepresidente Angelino también. ¿Quién va a ocupar? Pues, a ver, yo hago mi análisis desde la Constitución. Porque el doctor lo hace desde la ciencia política y la conveniencia, y eso es indiscutible. Desde la Constitución, el Senado de la República tiene competencia para declarar la incapacidad del presidente, es lo que la Constitución dice. O sea, de quien esté ejerciendo la presidencia de la República. Y también tiene la competencia por Constitución de resolver sobre las excusas que dé el vicepresidente cuando vaya a asumir la presidencia. Ese es el escenario. Luego, indiscutiblemente, el Senado puede ordenar un examen médico al presidente de la República. ¿Por qué? Porque esa es la manera implícita de poder cumplir con su función, de decretar o no la incapacidad del presidente. Pero mientras el vicepresidente no renuncie, que lo puede hacer, correcto, lo puede hacer. ¿Y nadie se la puede exigir? Eso es un tema también que se ha preguntado. Nadie le puede decir renuncie. Obviamente, aquí en nuestro sistema jurídico ya tuvimos un vicepresidente que renunció, no estaba ejerciendo aquí como alto consejero, estaba como embajador en el exterior y renunció. Y el Senado tiene la competencia de reemplazarlo. En el momento en que faltara el señor presidente de la República, por una incapacidad temporal o absoluta, entra por Constitución el vicepresidente a ejercer las funciones de presidente. En ese momento, si el Senado observa que tiene dudas sobre su capacidad para ejercer la presidencia, puede ordenar el examen médico. En ese momento no es... Y él se tiene que someter al examen médico. Y si lo encuentra que no está apto, pues lo tiene que remover y proceder a elegir su reemplazo. Lo que haga ahora es que mire, si es que a lo mejor el señor Angelino Garzón no le toque suceder al presidente ni siquiera por un ratico, o puede que le toque dentro de un año. ¿Y cómo vamos a saber cómo va a estar en un año? Que ella lo quiera... Él mismo lo está considerando. Él mismo dice, mire... Para mí lo que él debe considerar es si sigue de alto consejero presidencial o no. Que ese es el cargo que en este momento tiene. Y si su incapacidad lo deja o no. Y eso es algo que tiene que hablar con el presidente. Y el presidente lo puede incluso declarar y su existente. Yo tengo que hacer una pausa, pero interesante lo que usted está planteando, porque eso quiere decir entonces que podría dejar es la función que está cumpliendo en este momento, dedicarse a una plena recuperación. Irse para su casa como vicepresidente. Como vicepresidente, porque al final de cuentas fue elegido como vicepresidente y esa es la función. Y el día en que le vaya a tocar, si le va a tocar, pues él podrá decidir si está en condiciones de asumirlo o no. Y el mismo Senado puede en ese momento determinarlo. Eso es lo que dice la constitución actual. Lo que queramos reformarla, pues sería para reformarla. Pero eso fue lo que hicimos en el 91. Entonces yo vuelvo e insisto, él en este momento lo que debe examinar es si sigue como vicepresidente, perdón, si sigue como alto consejero o no. Incluso el presidente Santos lo puede forzar a ello. Es que es de libre momento de remoción, lo puede quedar insusitente. Para ese cargo, no para el otro. Para ese cargo. Mira, interesante lo que está diciendo. Para el vicepresidente, no. Hagamos una pausa y ya regresamos con sus invitados para seguir debatiendo aquí en 360 lo que significa las implicaciones del estado de salud del señor vicepresidente Angelino Garzón y por supuesto si la renuncia está sobre la mesa o no. Ya regresamos, no se vayan. Aunque yo no soy militante del partido de la U, soy el primer en reconocer que la fórmula presidencial Juan Manuel Santos, presidente Angelino, vicepresidente, fue presentada por el partido de la U. Quien tiene la potestad legal de presentar una terna al Congreso de la República sobre quién es su fórmula vicepresidencial, es el partido de la U. Y obviamente yo soy pensionado, yo ya voy a cumplir el próximo minuto de 66 años, yo soy pensionado, he trabajado con el estado más de 35 años y mi pensión está suspendida por la condición que tengo de vicepresidente. A mí se me ha suspendido el pago de la pensión por la condición de vicepresidente, pero yo he pensionado el Seguro de Joséano. Chabamos, declaraciones que dio justamente el señor vicepresidente Angelino Garzón. ¿Es eso cierto, doctor Arrula, lo que está diciendo el vicepresidente? No, no, no. El vicepresidente en Colombia no tiene sueldo, le recuerdo al señor vicepresidente. El sueldo de él es como alto consejero presidencial. O sea, le está suspendida su pensión porque él está devengando sueldo como alto consejero presidencial. Y según la Constitución, nadie puede tener dos asignaciones del Tesoro Público. Entonces, cuando un pensionado llega a un puesto público, le dicen, escoge o el sueldo o la pensión. Y él seguramente escogió el sueldo. Entonces, la pensión entra en suspenso hasta que vuelva a dejar el sueldo. Pero no el de vicepresidente que no tiene asignación. Es el de alto consejero presidencial, que es el cargo que él tiene y que es de donde está devengando en este momento. Martín, mire, le doy la bienvenida también a esta mesa. ¿Por qué él está recibiendo sueldo vicepresidente? Porque más o menos es la configuración de lo que él plantea. Mire, le doy la bienvenida también al concejal Roberto Sáenz. Concejal, bienvenido. Muchas gracias por la invitación de nuevo a su programa. Tenemos dos temas que vamos a debatir, pero antes quiero darle también la oportunidad de que usted pueda participar en este, porque es un tema de interés nacional, es un tema de coyuntura. Y muy interesante conocer su posición sobre el tema del vicepresidente Angelino Garzón y, por supuesto, su salud y si está sobre la mesa o no esa renuncia. Bueno, en primer lugar creo que todos expresamos la solidaridad con Angelino, una persona a la que conocimos desde hace mucho tiempo, que compartimos muchas batallas en distintos ámbitos, en los políticos, en los sindicales, en los sociales, de manera que una solidaridad muy grande. Pero en este tema sí que se han expresado formas distintas de entender el país. En primer lugar, el oportunismo que le ha surgido a algunos, especialmente en el Parlamento, que parecen estar a la cacería de que ojalá se enferme más para poder tener un obstáculo menos en ascenso en una carrera vertiginosa, me parece a mí de algunos. De otro lado, me parece que, evidentemente, Angelino, con toda su disposición a servir a la comunidad, tiene la necesidad también de replantear su propia vida, como líder, como ejemplo. Creo que necesita una cierta dosis de tranquilidad en este momento y debería repensar también su situación. Cuando usted dice repensar, ¿eso significa debería pensar en renunciar? Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que no es bueno que una persona con tanto talento, con tanta fuerza como la que reflejó siempre Angelino, lo encontremos en una situación tan crítica, defendiendo contra viento y marea, una condición física muy difícil, me parece. Me parece muy difícil. Y todos los que están detrás de ese cargo o de alguna otra posición en el Estado, presionándolo además de manera bastante agresiva, bastante grotesca. Y yo creo que la dignidad de una persona como Angelino requeriría ese replanteamiento por solamente parar, dijéramos, esta discusión de la manera como se ha dado. Pero yo, digamos, creo que el doctor Arruda ha sido bastante claro en precisar las previsiones constitucionales que tiene nuestro ordenamiento jurídico para estas circunstancias. Y eso nos salva de las preocupaciones de la ciencia política que había mencionado Ancisa. Porque el ordenamiento jurídico y la constitución establecen muy claramente que la salud del vicepresidente sólo podrá ser evaluable en las circunstancias en las que deba reemplazar al presidente de la República. Y si además en esa circunstancia hay dudas o hay reparos sobre las condiciones del vicepresidente, la propia constitución tiene prevista la manera como el Congreso resuelve esa circunstancia. Luego entonces aquí no hay, aquí no hay que tener temores. Aquí no hay que alarmarse. Aquí no está en juego la estabilidad institucional del país por el problema de salud del vicepresidente Angelino. Pero además yo quiero decir lo siguiente, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. La solidaridad que ha recibido el presidente Santos por su quebranto de salud ha sido distinta a la manera como ha sido tratada y como se ha expresado la solidaridad con el vicepresidente Angelino Garzón. Aquí no pueden haber solidaridades de primera y solidaridades de segunda. Y cuando usted ha usado el argumento del historial médico, por ejemplo, de cómo se ha manejado el tema de la información justamente de lo que es la historia clínica. ¿Usted cree que es justo ese argumento de decir es que el presidente ha manejado mejor su historial clínico frente a su enfermedad que el vicepresidente y por eso ha sido más claro, ha sido más directo y eso merece entonces un mejor trato? Pero yo no voy a hacer juicios de valor sobre ese asunto. Yo lo que sí creo es que el país ha avanzado en conocer de manera pública la salud de funcionarios de este nivel y ojalá que sigamos avanzando en esa materia. Colombia y la actitud que ha habido en Colombia en relación con ese asunto contrasta con lo que ha pasado en Venezuela o con lo que ha pasado en Cuba o con lo que ha pasado en otros y con lo que pasaba en el pasado también en Colombia. Nos ha mencionado un caso. Entonces mencionaba el caso del expresidente Barco, por ejemplo, de tal suerte que aquí estamos avanzando. Creo que cada vez es más claro que esto debe ser de dominio público, pero yo sí coincido con Roberto en el sentido de que el país debe expresarle toda la solidaridad al expresidente de la República y acompañarlo en esa batalla por su salud, que es una batalla también meritoria y quizás de las más importantes que ha hablado en su vida. Nos quedan de este tema unos cuatro minutos. Y quiero dar la oportunidad a cada uno de que puedan aprovecharlo en unos 40 segundos, un minuto máximo para dar sus conclusiones y sus últimos pensamientos sobre este tema. Mi conclusión es la siguiente. Hay que respaldar al señor vicepresidente. Es una decisión que él debe tomar. Constitucionalmente ya vimos, no hay por qué ni exigirle un examen ni por qué sacarlo de un cargo que él todavía no está ejerciendo. Él es una eventualidad de que llegue a ser presidente. En ese momento habrá que evaluarlo. Ahora, el cargo que tiene de alto consejero, él verá si pide una licencia, él verá si renuncia a ese cargo, pero no tiene que renunciar de vicepresidente. Él verá qué va a hacer para poder recuperar su salud. Yo creo que no hay por qué crear un hecho político, que es lo que está creando, para que él tenga que renunciar, porque ni la Constitución lo obliga, ni tiene la necesidad. Ah, que es que si le pasa algo al presidente, ya se resolverá en su momento. En su momento, se lo ha dicho. Ojalá que no le pase nada. Ojalá que no le pase nada. Es más, todo parece indicar que salió muy bien de su cosa. Hoy lo vimos. Lo vimos y afortunadamente está bien. Nos debe interesar la salud del vicepresidente y darle tranquilidad, porque esas saludes se recuperan con una primera premisa. Que el paciente esté tranquilo. Y aquí lo tenemos alborotado. Lo tenemos alborotado. En ruedas de precios y dando declaraciones. Exactamente. Conclusiones en 40 segundos, Ancisa. Yo pensaría que no hay que confundir las cosas. Una cosa es que la Constitución delinee un procedimiento a seguir. Y otra cosa es que aquí estamos hablando de la primera magistratura y de unos temas gruesos que se están debatiendo en esta coyuntura del país. Estamos ante un proceso de paz de una magnitud histórica. Estamos ante unos movimientos de locomotoras impresionantes. Estamos ante una estabilidad y algún crecimiento económico del país. Y alguna estabilidad democrática. Estamos hablando desde eso. Mire, el hecho de que, como decía el doctor Roberto, en el Congreso se hayan movido tantas fuerzas, es porque ellos ven la eventualidad y ven pasos de animal grande que vienen encima de este proceso. Y tienen un buen olfato. Por eso están ahí. Tienen buen olfato. Tienen buen olfato. O también es el sentido mismo de la misma oposición en algunos temas que hizo el vicepresidente al presidente. Simplemente, mire, tienen la opción de elegir un vicepresidente. Así de claro. Y es eso. Y quieren aprovecharlo y quieren mirarlo. Pero mejor aún, ¿sabe qué? Yo pienso, si uno examina la carrera política y social de Angelino, que él, consciente de su enfermedad, consciente de la necesidad de ocuparse de su esposa y por su propia salud, él va a dar paso constante. Concejal, sus conclusiones en 40 segundos. Sí, yo creo que lo primero es eso, la solidaridad. Lo segundo, desatar de una vez por todas también una discusión política en el país con respecto a la propia figura de la vicepresidencia, pero especialmente a las actitudes de ciertos sectores de la reacción de este país, de la derecha más recalcitrante, que aprovechan hasta la más mínima fisura en cualquier situación de la democracia para vulnerarla. Y me parece que es muy grave que se haya desatado esa persecución y esa situación, dijéramos, emocional contra Angelino para colocarla en una situación tan difícil como la que está ahora. ¿Conclusiones? Que no está en peligro la estabilidad institucional del país por cuenta de la enfermedad y de los quebrantos de salud del vicepresidente de la república. Y creo que está claro que tenemos presidente que goza de buena salud y cuando, ojalá no ocurra, haya necesidad de acudir al vicepresidente, pues examinaremos la salud en ese momento del vicepresidente de la república. Vamos a hacer una pausa porque al regreso entraremos a debatir sobre un tema también muy polémico, es el tema de las basuras en Bogotá, las decisiones que ha tomado, por supuesto, el alcalde Gustavo Petro y sus contradictores, que no dejan de criticar las nuevas propuestas. No se vayan, ya regresamos en 360 para debatir y analizar ese tema. Es la empresa de acueducto la que va a cumplir la sentencia y el plan de desarrollo. Es decir, los recicladores y sus familias serán en un 100% los dueños de la actividad del aseo en la ciudad de Bogotá y las tarifas que paga la ciudadanía paulatinamente irán en función de sus beneficios, de su operación, de sus gastos administrativos y operacionales. Regresamos a 360 grados y en este tema escuchábamos las palabras del señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el marco de lo que significa esta nueva decisión de que ahora sea el acueducto quien se encargue de la recolección de basuras. El día de ayer decía el alcalde Gustavo Petro que el 18 de diciembre comenzará la recolección de basuras por parte del acueducto. Y la pregunta es muy sencilla, empiezo con usted, concejano. ¿Está el acueducto preparado para recoger las basuras? Yo creo que no, definitivamente no. El acueducto, primero tiene que hacer una licitación porque han anunciado que van a comprar entre 250 y 400 camiones compactadores por un valor de 80 a 100 mil millones de pesos. Eso no puede ser una contratación directa, ni a dedos, tiene que haber una licitación de por medio de un proceso. Y yo no sé si de aquí al 18 de diciembre podemos hacer esa licitación. Segundo, deberíamos tener un proveedor que nos ponga los camiones de aquí al 18 de diciembre. Yo no sé si en el mundo exista un proveedor, un fabricante que ponga los camiones compactadores, que eso no es como ir a comprar pan a Carrefour. A mí perdónenme la cuña. Tercero. Ahora es chileno. Tercero, el alcalde está diciendo cosas que no son exactas. Por ejemplo, que es que entregarle la operación de aseo de la ciudad a los recicladores es cumplir con la sentencia de la corte. Eso no es cierto. Porque lo que la corte pidió fue la inclusión de los recicladores con relación al oficio de los recicladores. Y el oficio de los recicladores no es recolectar las 6200 toneladas diarias que produce de residuos la ciudad. Es recoger y procesar una parte de esos residuos que produce la ciudad. Lo más paradójico es que la presidenta de la Asociación de Recicladores de Bogotá, la señora Nora Padilla, le parece inverosímil, no entiende cuál es el anuncio del alcalde. Es más, anuncian un paro de los recicladores para el próximo 8 de noviembre contra la decisión del alcalde. Entonces, yo creo que aquí estamos en un desafortunado giro de 360 grados a propósito del programa. Y responsable, improvisado y a todas luces por fuera de la ley. Bueno, vamos a verlo en coyuntura. Doctora Rubio, ¿usted cómo lo ve? A ver, yo miro esto partiendo de una reflexión. El Estado como empresario, bien sea la Nación, el Departamento, el Distrito, ha habido un paradigma de que el Estado es mal empresario, de que sus empresas no funcionan bien. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas camisas de fuerza. El estatuto de contratación, por ejemplo, eso lo pone en circunstancias difíciles, lentas, y por eso a la postre las empresas estatales empiezan a no ser eficientes en comparación con otras empresas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Esa ha sido una gran discusión y depende de muchos modelos económicos y hasta políticos. Yo creo que eso no es del todo cierto. Si usted se va a ver hacia otras ciudades como Medellín, usted ve un empresario muy eficiente. Empresas públicas de Medellín, empresas barrios de Medellín. Lídera, además. Recogiendo basuras incluso. Y son supremamente eficientes. Yo no creo que eso nos tengamos que amarrar de un paradigma. Yo creo que hay que buscar en las circunstancias propias del Distrito Capital. Hay un pasado que el ilustre exalcalde, el doctor Jaime Castro, sacó a relucirlo diciendo que eso había colapsado. Y que obviamente tuvo que abrirse a que fueran empresas privadas las que vinieran a hacer esa competencia. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Esto tiene un efecto también desde el punto de vista político. Por supuesto. Y es que eso va a haber una gran cantidad de empleos que nos va a manejar la alcaldía. En esa medida, ¿cómo lo ven ustedes? Si tú me permites un comentario a lo del doctor Arrugla. Yo creo que la discusión no es una discusión doctrinaria. Ni es una discusión... Digamos, puede ser una discusión doctrinaria. Pero yo creo que en las circunstancias de hoy es una discusión que tiene que ver con la realidad concreta del servicio de aseo en la ciudad. Por ejemplo, Bogotá, en comparación con Medellín, perdió el monopolio del servicio de aseo de la ciudad. Por ejemplo, en virtud de la ley 142 de la ley de servicios públicos, la circunstancia en Bogotá es que hoy es imposible recuperar ese monopolio. Estamos ante una circunstancia de libre mercado y de libre competencia que está arreglado por la ley. Luego, entonces, el acueducto va a tener que irse a disputar usuario por usuario con esos operadores que hoy están y con los que lleguen. Hay un tema. Hay un tema. Entonces, aquí hay un problema de circunstancias y también un problema de indicadores de gestión. Y de competitividad. Y yo sí creo que hay que arrancar por la discusión que plantea el doctor Arrugla. Es que hace 20 años, 25 años, la discusión era si se podía el Estado hacer cargo de eso o no. De todos los operadores. Por ejemplo, de la operación de servicio de aseo. Y se demostró que los empresarios privados tampoco cumplieron. Entonces, ¿el Estado puede volver a retomar eso? Sí, lo debe retomar. Yo creo que estamos en las circunstancias en este momento en que Bogotá, el Estado, puede llegar a ser a través de la empresa de energía. Por ejemplo, otras empresas deben hacer del negocio de las basuras un negocio rentable para la ciudad. En ese sentido, es mucho más avanzada la propuesta de Petro que cualquiera otra. Porque demuestra que el Estado puede entrar como capitalista fuerte a promover una modificación sustancial de la estructura del mercado. En los tiempos, en los tiempos, digamos, y frente a los argumentos. Mire, por ejemplo, lo que dice el exalcalde Jaime Castro. Dice, la EDI no generaba utilidades, mucho menos recursos necesarios para asumir la operación de basuras. Y el distrito cada año tenía que girarle 20 mil millones de pesos de la época. ¿Sabe cuándo era eso? ¿Sabe cuándo era eso? Cuando las basuras eran un encarte y no un negocio. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Eso, perdóneme, perdóneme. Mire, Antonio, cuando las basuras... Déjeme terminar siquiera hoy. No, 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 yo no lo interrumpí. Mire, cuando las basuras no eran un negocio, sino un encarte. Hoy, en el mundo de hoy, para el Partido Verde, es un negocio. Pero no, Roberto. Un negocio rentable que puede sustentar el negocio. No solamente los 20 mil millones, sino... Mucho más. ¿Sabe cuánto estamos perdiendo mensualmente? 200 millones de dólares mensuales que estamos enterrando en el relleno de la República. Pero le quiero recordar lo siguiente. Le quiero decir... No, no, pero Roberto, para ser, digamos, serios en la discusión. No, serios, serios. Serios en la discusión. Yo estoy serio. Bogotá mejoró su servicio de aseo con el modelo de concesión con relación al anterior modelo estatista de la EES. Claro, claro que sí. Para que no diga que es lo mismo y que fracasó el modelo... No, no, no. Ahora ya le dieron el cumplido. Perdóneme, no, no, no. No han cumplido, no, no. La ciudad está desbaratada. Ahora le vamos a echar la culpa a Petro. No, no, no. Nadie le está echando la culpa a Petro del barato de la ciudad. Él está contribuyendo un poquito. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, mire. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Resulta que el modelo concesionado de aseo, a mí me parece que resultó una mejora sustancial con respecto al modelo de la EES. Perdón. Segundo, estoy diciendo que Bogotá hoy está enfrentado a un modelo de libre competencia, lo que hace que la empresa de acueducto, que va a hacer una inversión de 100 mil millones de pesos y que anuncia contratar 5 mil operarios, va a tener que competir con empresas que, por ejemplo, un operario vale la tercera parte de lo que le vale a un operario y un obrero a la empresa de acueducto de Bogotá. Y finalmente, quiero decirle lo siguiente, lo que todavía no está claro en el anuncio del alcalde Petro es cuál es el modelo que finalmente va a tener la ciudad. Porque nos dicen que van a entregarle la operación total del servicio de aseo a la empresa de acueducto. A renglón seguido nos dicen que va a ser por un año porque luego se le van a entregar a los recicladores. Pero al mismo tiempo anuncian una inversión de 100 mil millones de pesos y la contratación de 5 mil operarios por un año, me pregunto yo, eso es responsable fiscalmente. Veámoslo en coyuntura. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? En mi opinión. Habría tres puntos para considerar. Uno, que me parece que simplemente es un problema de comunicación pública del alcalde. Le va a mostrar qué es efectivamente lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, eso deja la pregunta de la inquietud. ¿Será que si sabe ya lo tiene claro? Entonces, como no sabemos, como no se presenta, cuál es su proyecto completo, cuál es su modelito, cómo lo va a hacer, pues obviamente da a que todos nos preguntemos para dónde va. Segundo, el tema de nuestra última experiencia en Bogotá, que fue con Edis, parte de su gran problema es que estaba en manos de los concejales. Y eran los concejales los que nombraban las personas en la edis para que no trabajaran. Para que no trabajaran. ¿Sí? Ese es en verdad el problema. Correcto. Segundo, lo que podemos tener es que el modelo privado efectivamente dio resultado. Y algo que se podría corregir ahora, en tercer lugar, si es que ese es el propósito, es que parece ser que tenemos efectivamente un servicio muy caro. Ah, bueno, seguramente se pueda, mediante una nueva fórmula, para eso el Estado tiene la posibilidad de hacer la licitación, en teoría. Durante estos nueve años, la alcaldía de Lucho Garzón, la alcaldía de Samuel Moreno, lo que va, han tenido la posibilidad de hacer las licitaciones con quien quieran. Obviamente, pasaba con la edis que había mucha corrupción y ahora se vieron que se arreglan las licitaciones en los restaurantes. Ok, entonces, ¿el tema cuál es hoy? El tema es, ¿cómo lo va a hacer el acueducto? ¿Va a subcontratar a los privados, por ejemplo? Pero mire, usted está poniendo una pregunta muy interesante y quiero volver a lo que decía el doctor Arrubla. Tengo que hacer una pausa, porque lo que usted ha mencionado también pone sobre el tapete es realmente si la función que ha estado cumpliendo la empresa de acueducto de alcantarillado, que muchos la catalogan como efectiva, peligra en donde empiece a trabajar en el tema del acueducto. Ya lo vamos a ver, hagamos una pausa en 360 y ya regresamos con nuestros invitados. Lo que tenemos hoy no cumple la sentencia constitucional, incluso a riesgo de un incumplimiento del cual, porque no son los contratistas los responsables de la sentencia, los responsables de la sentencia somos la administración distrital. Nosotros no podemos preservar un esquema de aseo que incumple fragmentemente la sentencia. Ameritaríamos la cárcel si lo hiciéramos así, o sanciones graves de tipo judicial, y nosotros queremos cumplir con lo que dictamina la justicia. Doctora Rubla, esas son las palabras del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, señor alcalde Gustavo Petro. Le doy la palabra. A mí me parece que el asunto de la sentencia es un buen pretexto, pero yo sería todavía más claro. El alcalde ganó las elecciones. El alcalde tiene todo el derecho a perfilar cuál es su modelo para manejar asuntos estatales. Para eso lo eligieron. Él está proponiendo un modelo donde entra el Estado a ser empresario. Yo no estigmatizo a una empresa por ser privada o por ser estatal. Lo único que yo le diría al señor alcalde es un buen consejo. Fíjese muy bien que eso esté bien pensado, bien planeado y bien estructurado. Porque el detrimento patrimonial que le ocasiona el distrito, eso sí sería grave. Y no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad, sino desde muchas otras repercusiones. Pero hay que confiar, para eso se eligió, que él imponga el modelo, hay que dejarlo gobernando. Ese es el argumento que han dado, digamos, diciendo, mire, la empresa de conducto de alcantarillado puede pasar de ser una mega empresa que produce utilidades a convertirse en una carga. Eso realmente... Mire, la basura es rentable en todo el mundo. Claro que sí. Las empresas, si la saben explotar, ganan dinero con ella. Los japoneses quieren comprar la basura. Hay gente social que se puede poner a trabajar con ellos. Pero lo importante es que sea una empresa eficiente. No se puede olvidar lo que nos decía ahora el concejal. La empresa ya no va a estar sola en el mercado. Va a estar en un ámbito de competencia. Y si no es eficiente, se va al traste. O sea, todo esto hay que ponderarlo. Y ese es el reto del alcalde. Y ese es el juicio que la población le hará. Tiene la palabra. Si la empresa es capaz de resolver... En primer lugar, tiene que resolver el acueducto ahora. Por eso me parece muy bien pensado. En otras ciudades le han dado eso a la energía. Porque los residuos los convierten en energía. Tanto la biomasa, que es todo lo biodegradable, que es el 70% de la producción de la basura en Bogotá, se convierte en energía. El plástico, el vidrio y el papel lo convierten en energía o lo reciclan. De manera que una empresa como la de energía podría perfectamente hacerlo. Pero ¿por qué en Bogotá lo tiene que hacer la empresa de acueductos? Porque es la principal damnificada del manejo de los residuos sólidos en la ciudad. Se taponen las alcantarillas, las quebradas se están perdiendo, los escombros se están taponando, los humedales. Por eso es muy importante que el doliente principal, que es que se gasta más plata en eso que en recuperar otras áreas, sea la empresa de acueductos y alcantarillados de Bogotá. Es por eso tan importante que sea la empresa de acueductos. Y permíteme, le explico a la audiencia otra cosa. Es muy importante que la empresa sea la que se dote de la infraestructura para eso, en perspectiva ojalá de que en un año sea capaz de hacer la competencia. Y que sea no solamente la competencia para las grandes empresas, en este caso de recolección de basura, sino de transformación de la basura en energía. Yo le quiero decir lo siguiente al doctor Sáenz, y quiero, digamos, reaccionar a lo que ha dicho el doctor Arrubla. Claro, el alcalde ganó las elecciones, pero también la ganó el Consejo. En democracia, como dice Sartori, el poder se distribuye, y es un juego de suma cero en el que todos ganan, todos ganan un poquito. El alcalde ganó un poquito más, el 32%, pero hay otro 58% que está por fuera de quienes lo respaldaron en las urnas, y hay un consejo que tiene facultades constitucionales. Mire, pero quiero decirle lo siguiente también, hay unas realidades institucionales de la ciudad. Yo creo que el alcalde tiene que bajarse del síndrome de Gonzalo Jiménez de Quesada. Él cree que está refundando la ciudad, y creo que Roberto un poco se ha contagiado ese síndrome. Por lo siguiente, porque es que aquí hubo una reforma administrativa que creó una institucionalidad, creó una unidad administrativa y ejecutiva de servicios públicos que para los asuntos de aseo de la ciudad le entrega unas competencias regulatorias del servicio de aseo. El servicio de aseo para ser público no tiene que ser estatal, puede ser privado. Ese cuento, ese paradigma de que lo público es igual a lo estatal está superado desde hace rato, digamos, en las realidades de la política contemporánea. Luego entonces, aquí, a no ser que estén haciendo de hecho una reforma administrativa para liquidar de hecho la unidad administrativa y ejecutiva de servicios públicos y entregar por la puerta de atrás la facultad del servicio de aseo a la empresa de acueductos, y eso sí requiere una discusión en el Consejo y en la ciudad. Bueno, pues usted le está orientando y el debate está abierto. Pero entonces no puede ser una alcaldada del alcalde Petro. Eso requiere un trámite, un trámite, un trámite. En democracia eso requiere un trámite. Pero además le quiero decir lo siguiente, mire, para hablar de realidades, la empresa de acueductos de Bogotá ha dicho, el señor gerente Bravo ha dicho, que estamos frente a la amenaza de un colapso ambiental por cuenta de la ausencia de renovación de redes, de alcantarillado de la ciudad. Incluso se han negado licencias de construcción para edificios que están haciendo renovación urbana, que también ha prometido el alcalde hacer en el perímetro urbano de la ciudad. Porque no hay recursos. Y entonces cómo la empresa de acueductos de Bogotá deja de invertir, que es su objeto social, para el que fue creado por el Consejo, en la renovación de las redes de acueductos del Secretario de Bogotá y se gasta 100 mil millones de pesos en camiones con compasadores. Yo sí quiero dejar como constancia aquí que estamos ante la amenaza de riesgo de un detrimento patrimonial que sea la responsabilidad del señor gerente de la empresa. Precisamente para limpiar los ductos del acueducto tiene que el acueducto meterse en eso y no pagar dos veces. Limpiar y fuera de eso pagar la basura. Eso lo pagan los ciudadanos. Pregunta también, porque aquí hay que mirarlo en la película grande, no solamente en el tema puntual que estamos discutiendo y desde la propia alcaldía ha sido muy puntual el secretario privado, miembros directos de la alcaldía de Gustavo Alpetro diciendo mira, acá hay una persecución, hay una persecución contra la gestión y también cualquier propuesta que lanzamos al aire inmediatamente es criticada, se pone sobre la palestra y no recibe ningún mérito. ¿Ese componente juega aquí también? Bueno, yo insisto, es que no nos ha contado cuál es la propuesta. Ese es el tema. Entonces admite y da juego a todo esto. Es posible, como dice el concejal, que la joya de la corona esté en peligro o pueda ser que sea la catapúltica para que él bajen las tarifas a la mitad de la ciudad. ¿Y si le ha corrido el riesgo? Pues faltará ver la desperticia y cómo va a competir la empresa. Es que en verdad el tema no es si la empresa es pública o es privada, es cómo presta su servicio. ¿Cuál es su desperticia en la prestación del servicio? Hay argumentos que dicen justamente que no, que se están poniendo en riesgo, es justamente que lo presta. Incluso muchas cosas de las que tenía que hacer la empresa privada las está haciendo el acueducto. Las tiene que hacer el acueducto. Porque la empresa privada no ha cumplido con la misión para la cual se comprometió con la ciudad. Entonces el acueducto ha tenido que ir a, por ejemplo, los escombros. Tú lo conoces mejor que nadie. Es decir, la rellenada de escombros en los urbanos de la ciudad lo está haciendo el acueducto porque la empresa privada no ha sido capaz de hacer el acueducto. ¿Por qué? Porque es por negligencia de la unidad administrativa y ejecutiva del acueducto público que no ha definido un esquema de tratamiento de escombros de la ciudad. Es que mire, además, esta decisión esconde un despreño administrativo. Los contratos de operación finalizaron en septiembre del 2010. Nosotros debimos haber hecho licitación para entregar la nueva concesión en septiembre del 2010. Llevamos dos años. Hemos usado la urgencia manifiesta para prorrogar los contratos. Esta administración ha prorrogado los contratos con los actuales operadores. Y ahora nos quieren, para resolver esa deficiencia, meternos en una vaca loca que va a significar un detrimento patrimonial de la ciudad. En 40 segundos, sus conclusiones frente a este tema. Hay que hacerle el debate a la propuesta. El alcalde está para hacer propuestas, el consejo para reflexionarlas y la ciudadanía para aplaudirlas o repudiarlas. Yo creo que hay muchas aristas. No se puede improvisar en un tema tan delicado. Y vuelvo y alerto, con mucho cuidado, porque si no el detrimento patrimonial se viene. Usted tiene la oportunidad de concluir este debate en 40 segundos. Acabo el tiempo. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mi conclusión es que no interesa si es público o privado, sino que presten el servicio. Me parece que a los ciudadanos de Bogotá les interesa que en Navidad la ciudad esté limpia. Si no está limpia, pues que se atenda al alcalde al descontento ciudadano. Y que el consejo haga su tarea de control político. Concejal, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Yo tengo mucha esperanza en que los bogotanos entendamos rápidamente que tenemos que evolucionar hacia otra manera el tratamiento de los residuos de la ciudad. Y una propuesta a la que ha hecho el alcalde creo que vamos a hacer. La mesa sigue abierta y el debate sigue abierto. Ancisa Marquín, gracias por aceptar la invitación. Concejal, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Y doctora Rubla, gracias por aceptar la invitación. Placer. Vamos a hacer una pausa y entraremos luego a debatir una polémica campaña publicitaria que tiene que ver con el cáncer en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y un tema muy importante a debatir porque esto realmente tiene una connotación nueva en lo que es la difusión de lo que significa el cáncer. Y se ha hecho de una manera muy interesante a través de las redes sociales. Para eso le doy la bienvenida a Mauricio Sarmiento y a Alexis Ospina. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué es el cáncer virtual? ¿Qué es realmente esto? ¿Cómo nace esta campaña? ¿De qué se trata? El cáncer virtual es una campaña que hicimos en la agencia para generar conciencia de una campaña de prevención. Es una campaña que básicamente lo que hacía era que el cáncer real se llevara a las redes sociales de una forma virtual y se comportaba tal cual como se comporta en la vida real, más o menos en cada una de sus etapas. Es decir, el cáncer al principio lo que hace es pegarse a las personas, unos síntomas muy suaves, muy leves y poco a poco iba evolucionando, iba madurando, iba creciendo hasta el momento en el que ya llegaba a su etapa, digamos, en las fases terminales. Así se manejaron, digamos, este tipo de cánceres y lo que hicieron al final muchas personas era que los ignoraban, la mayoría de las personas como nos pasa todo. Ellos lo que lo recibían, ustedes lo enviaban e inmediatamente enviándolo también. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Básicamente, ¿cómo funcionaba la campaña? Era generar con siete de los cánceres más comunes que se padecen en Colombia. Estos siete cánceres fueron renombrados con obviamente con nombres muy coloquiales de lo que puede pasar en Twitter. Por ejemplo, el cáncer de mama se llamaba Me gusta tu mama. El cáncer de pulmón se llamaba Arroba a todo pulmón. Que seguramente se puede confundir como cualquier seguidor. Y muchas veces cuando a uno lo empieza a seguir, otra persona más no le pone atención. Y después de un tiempo, este seguidor lo que empezaba era hablar, lo que decía Alex, empezaba con un síntoma muy sutil. Tenía cuatro etapas esta campaña. En una primera muy sutil, una después más agresivo. Y al final ya eran síntomas muy, muy fuertes y agresivos como se siente en el cáncer. ¿Qué lo motiva a hacer esta campaña? ¿Cuál es la razón y cuál es el motor detrás de esta campaña? ¿Motiva a un cliente, que es la Liga contra el Cáncer, que tiene Bogotá, la Liga, es la seccional Bogotá, y con un problema claro? Y es, tenemos que hacer una campaña para la prevención del cáncer. Una campaña... Miren, tan puntual es el tema que en este momento estábamos debatiendo, el cáncer que sufre el señor vicepresidente. Hemos visto al mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, con cáncer de próstata. Es decir, esto llega en una coyuntura. Sí. Total. No se puede mirar de otra forma, pero evidentemente la importancia es muy grande, muy, muy grande. Es que yo creo que el mensaje claro de la campaña es que el cáncer no discrimina absolutamente a nadie. Le puede dar a todo el mundo, nos puede dar a cualquiera de nosotros, y existe una forma de prevenirlo, y es poniendo atención a ese tipo de síntomas y mensajes que el cáncer mismo puede generar en cada una de las etapas de desarrollo que tiene. Y la campaña lo que hacía era eso, era educar un poco en todos sus procesos y todas las fases, como lo estaba diciendo Mauricio, y es que llega un momento en el que uno tiene que escuchar su cuerpo para poder atender a tiempo y no ignorar más ese tipo de mensajes. ¿Cómo seleccionaron ustedes a las personas? ¿A quiénes les enviaban o a quiénes empezaba a seguir este cáncer? Se seleccionaron personas naturales, como cualquier persona que esté en la calle, y también líderes de opinión, celebridades y gente que pudiera contribuir con la campaña. Básicamente, los perfiles siguieron, según el perfil de cada una de las personas, estos perfiles siguieron a ellos. Sin saber exactamente por qué debían ser, sino simplemente tener como un equilibrio dentro de la campaña. Miren, veamos justamente mientras estamos en la discusión, tweets de esos que ustedes enviaron justamente de esta campaña, cómo llegaban, qué decían, y específicamente empecemos a verlos en este momento. No se ofenda, pero esa capa grasosa que le dejó el bloqueador en la cara no es sexy. Repito, no es sexy. Siguen ignorándome, después no se quejen. Ya deja ignorarme, carito agudelo. Acepta que cada vez estás más cansada y que tienes unas manchas raras. Abre esta cuenta para llevarle la cuenta a tanto macho. Ahí veíamos tweets, por ejemplo, que se enviaba cáncer de piel, cáncer de pulmón. ¿Cuál era la reacción? ¿Muchas reacciones? ¿Muy distintas? Al principio, en las primeras etapas, nos ignoraban totalmente. O sea, básicamente... ¿Nos bloqueaban también? Sí, hubo bloqueos, claro, hubo bloqueos. Pero casi ya en la etapa final. En la etapa final, ya los tweets eran direccionados. Es decir, tenían arroba Carolina Cruz, por decir algo. Y en ese momento, pues, cuando ya lo direccionaron, es mucho más fácil que tú lo detectes y lo veas. Pero ya ahí los síntomas y el cáncer había crecido demasiado y era, hoy tienes fiebre y no puedes entrar al baño, por decir algo. O unos tweets mucho más certeros que lo que hacía la persona era dos opciones. O lo contesta, dice, ¿quién es usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está escribiendo esto? Sí, exacto. Ahí, en ese momento, la Liga contra el Cáncer de Bogotá enviaba un tweet y un JPG adjunto diciéndole, si esto fuera un cáncer real, usted lo habría detectado a tiempo y podría prevenirse. Tendría, en este momento, una etapa, empezar a hacerse una... Obviamente, según la fase en la que estuviera. Si esto fue en la segunda fase, tercera fase, todavía es un cáncer que tiene cura. Ya cuando es una parte terminal, mandaba un mensaje, un tweet, donde le decía, si esto fuera un cáncer real, usted estaría en su etapa terminal. Por favor, tenga en cuenta, escuche su cuerpo y siga las instrucciones a través de la Liga. Que es lo más importante, ¿no? Porque realmente el mensaje, lo que le está diciendo en las diferentes etapas, los diferentes casos que ustedes pusieron y modelos es, cuídese y tenga prevención, escuche realmente las señales. Exacto. Ahora, ¿hay una cartilla de prevención? Sí. ¿Cómo funciona? Rápidamente. La cartilla, básicamente, con esos mensajes de respuesta a los que nos ignoraron o no nos ignoraron durante la campaña, finalmente entraban a una página que es Cancertweets.co, que está, todavía se puede entrar, es decir, está vigente, se llama Cancertweets.co. .co, Cancertweets.co, ahí está. Y el perfil de la Liga es arroba Liga Bogotá. Liga Cáncer. Liga Cáncer. Liga Cáncer. Cáncer BTA. Una campaña muy interesante, muy novedosa. Ir al siguiente paso, que sería un chequeo, un examen y determinar si tiene o no tiene cáncer. Ir a la Liga, o sea, en la cartilla, en la página, pueden descargarla y están absolutamente todos los tips, síntomas, etc. ¿Cuántas personas en este momento y hacia dónde apuntan ustedes? Porque me imagino esto no tiene límite, pero ¿cuántas personas están ya siguiéndolos? Pues, a padecer cáncer virtual, nueve mil setecientas personas. Nueve mil setecientas personas. Y para hoy en la mañana teníamos dieciséis millones de impactos, de impresiones. Eso es una cifra impresionante. Es una cifra absolutamente impresionante. Es decir, esto puede también cambiar el modelo de cómo se está manejando el tema de la publicidad, de las señales y todo a través de las redes sociales. Total, porque si miramos, es una campaña que no entró en un medio que le generara un costo. Y uno tradicional, de los que conocemos tradicionales. La Liga, básicamente, la cuenta de Twitter, llevamos casi un mil por ciento de seguidores al día de hoy en incremento desde que la campaña se está haciendo en las etapas finales, en las últimas semanas. Pues, felicitaciones, además, porque es un tema de salud, es un tema de prevención, y es un tema que, evidentemente, puede ser un modelo para seguir en otros temas. Mauricio Sarmiento, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias. Y a Alexis Ospina, gracias por aceptar la invitación. No, a San, muchas gracias. Un verdadero tema de interés. Y vamos inmediatamente a concluir con este tema, pero mañana tenemos una cita, una cita aquí en 360 grados, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia, los temas de actualidad, y, por supuesto, los temas internacionales también, con todas las posiciones y con los mejores invitados. Hace una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.